Este es Rock, por Terry Toe. En los estudios Cut Them Cell de Londres. Y se lanzó como sencillo en julio del 81 con Where Did Our Love Go como Lado B. Fue incluida en el álbum Non-Stop Erotic Cabaret, publicado el 27 de noviembre de 1981. La canción logró convertirse en un éxito gracias a la presentación de Soft Cell en el Top of the Pops, que le dio el impulso para convertirla en el número uno y de paso llevarla a ser el sencillo más vendido de 1981 en el Reino Unido, donde vendió más de un millón de copias ese año. La canción logró el número uno del chart oficial el 5 de septiembre del 81 y lideró el conteo por dos semanas. También fue número uno en Australia, Bélgica, Canadá, Sudáfrica y Alemania. Mientras que en Estados Unidos logró la casilla número 8 del Hot 100 y el número 4 del listado Hot Dance Club Play de Billboard. Ocupa la casilla número 5 entre los 100 más grandes One Hit Wonders de los 80 en el listado The VH1. En el año 2000, la banda española La Unión grabó una versión en español con el título de Falso Amor, que fue lanzada como sencillo y se incluyó en el álbum de grandes éxitos de la banda, lanzado ese mismo año. En 2001, Marilyn Manson grabó una versión de la canción que fue incluida en el álbum de la banda sonora de la película Not Another Teen Movie. Su versión alcanzó el número 5 del chart británico y el número 30 del Mainstream Rock Tracks de Billboard. ¿Cuál es tu versión favorita? Deja tu respuesta en los comentarios. Te dejo el enlace en la descripción para que vayas a escucharla. Suscríbete para más historias de rock y pop. En vitro la estéreo, rock pretérito.